Vamos a hablar ahora de lo que se conoce a nivel nacional sobre diferentes órdenes de aprehensión para exjefes y exmilitares en nuestro país. Esto por la investigación que se sigue a la crisis que desencadenó en un gobierno de transición. En los últimos días la Fiscalía emitió varias órdenes de aprehensión contra exjefes militares y policías que estuvieron al mando durante la crisis que derivó en la salida de Evo Morales y la instalación de un nuevo gobierno transitorio. La investigación inició tras la denuncia de la exdiputada Lidia Patti del Movimiento al Socialismo quien acusó al ex cívico Luis Fernando Camacho y a exjefes militares, policiales y otros por conspiración contra el gobierno de Morales. Hasta la fecha ya sumaron cuatro exjefes policiales y militares con órdenes de aprehensión por estos casos. Este jueves la Fiscalía ordenó la captura del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, por el caso golpe de Estado, según reportó la red televisiva privada ATV. El militar es acusado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad, según el informe. Otro con orden de aprehensión es el excomandante de las Fuerzas Armadas, el general Sergio Orellana, quien salió del país a finales del 2020 rumbo a Colombia. En la misma situación está el excomandante de la Armada Boliviana, almirante Flavio Arce, quien ya fue imputado por los delitos de terrorismo y sedición. En la misma línea, la policía inició una investigación interna contra el coronel Aníbal Rivas, quien fugía como comandante de Tarija en ese entonces, y fue grabado coreando el cántico de Nadie se rinde, que entonaba a la población en las calles y en redes sociales. Por este proceso fue convocado a declarar Luis Fernando Camacho en calidad de testigo. Lamentablemente esta es la manera que tiene el movimiento del socialismo, de amedrentar a la gente, siguen con su termómetro queriendo asustarlo. En las últimas horas, Derechos Humanos se pronunció lamentando estas acciones. En los peores momentos que la dictadura de Banzer, donde tenía que estar corriendo, que no puede ser que una justicia empiece por detener a unos señores, que es verdad que ellos van a defenderse como no.